hola hola bienvenidos a mi canal yo soy Maribel y este es Comprita Home Maribela hoy día les traigo un vídeo sobre la campaña número 17 de Eibon Chicas así que acá está mi cajita que le he tenido guarradita como está totalmente sellada y vamos a empezar a abrirla para poder ver qué cosa es lo que me llegó en la campaña número 17 ahorita se está pasando campaña número 19 así que vamos a Dios la caja no estaba tan cerrada y ya no me logré pero bueno estos son mis productos casi todos son perfumes porque que estoy yo chicas soy de esas personas que por temporadas me da un tema de coleccionar y ahorita estoy con todos los temas de que es perfumes y quiero quiero hacer quiero hacer un vídeo no entiendo por qué son los dos el mismo porque he pedido dos del mismo no entiendo a ver quiero hacer un vídeo con las colecciones de los perfumes por eso es que perfumes velas no estoy abriendo abriendo para cuando pueda hacer esa ese vídeo que les comento vamos a sacar todo para poder mostrar esto me he pedido casi toda la colección en esta campaña y me he llevado dos de estos también no sé por qué todo lo que tenga duplicado velas está obviamente para poder para poder este ofertar y acá me he llegado al catálogo de la campaña 19 que es la que voy a pasar ahora porque es de la campaña actual de la 19 entonces esto es campaña 17 chicas a ver vamos a ver de esto no recuerdo porque sólo pedí uno porque había una oferta me parece malo es que como es 17 ya no recuerdo esto de acá es un delineador tatú color negro a ver vamos a ver miren la puntita no sé si se puede ver miren qué hermosa es la punta es súper súper finita y los trazos son pero bien precisos y bien delgaditos me encanta por eso lo solicite ya hace tiempo lo quería solicitar y no sé por qué no me llegó la compañía pasada y bueno ahora sí al fin lo tengo este es un tatú color negro punta fina plumón este es su cajita el famoso agua de rosas que ustedes ya conocen de de Avon que es muy buena es muy recomendable y ahora que viene el verano chicas les recomiendo les recomiendo estas son las más económicas en el mercado y muy buena les recomiendo este comprarlo para tenerlo en su vaporizador para poder andarlo para poder refrescarse para poder hidratar su cutis es muy bueno sobre todo aquellas que están trabajando y salen a la calle y necesitan pues por ahí retocarse de repente o hidratar su su cutis no porque también a veces usar cremas en verano es un poquito pesado porque se siente la cara recargada lo que más quiere uno en verano es estar fresco esto de acá no sé qué será no me recuerdo cuando lo pedí a ver vamos a ver a ver chicas chicas no recuerdo qué joyita es es ok es una pulsera es una pulsera de corazones de esta moda que se jala que no se amarra simplemente se se jala así no dice de acuerdo a tu de acuerdo al tamaño de tu muñeca es una pulsera una nuestra es para mí la cajita la voy a guardar vamos a observar y vamos a ver el otro que también he visto que está acá este de acá esto de acá es una pulsera también me parece pero es una pulsera de la virgen de guadalupe es una pulsera de la virgen de guadalupe miren no es un rosario por si acaso es denario creo que le llaman cuando es así es una pulserita de la virgen de guadalupe con perlitas bueno dos pulseritas nada más soliciten esta campaña creo que no hubieron muchos cositas en esta campaña por eso es que solo hay eso y esta es una crema de faraway royal o royale que vino así en un pack esto de acá he escuchado muy buenas reseñas sobre este perfume no lo sé recién lo voy a usar recién lo voy a básicamente percibir para poder darles mis impresiones y esto lo voy a hacer en un vídeo ustedes ya saben de puros perfumes no por ejemplo familia royal royal familia sos musos familia y así de cada de cada colección este de acá es un perfume hero story dice nuevo me parece que es de nuevo este es de mujer ahora porque esto lo voy a abrir en todo lo que sea perfume todo lo que es el vídeo de perfumes esto es una mascarilla de arcilla blanca mascarilla de arcilla blanca una mascarilla de arcilla blanca crema facial deshidratante matifica es por eso que lo compre ahorita que recuerdo porque promete matificar la piel es una arcilla especial y es exclusiva exclusiva para la piel grasa yo tengo piel grasa esta de acá es el fantasy en esta presentación la moradita esta es la roya rara de flor nai y esta es la rayel flor solar narcisus de esta tengo en stock por si acaso si es que desean he pedido dos tengo dos de estas también ahorita no la tengo acá pero si la tengo en mi colección así que tengo dos dos de cada uno así que para mí se queda uno y uno está a la venta si es que alguien desea he escuchado muy buenas referencias sobre todo de estas sobre todo de perfumistas que dicen que es muy buena es como un perfume de diseñador tiene mucha duración es muy rica y para el precio de abon dicen que es muy 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 buena entonces eso es lo que he escuchado la verdad es que este está abierto así que vamos a esto va a ser para mí creo que de una vez si chicas de una vez de una vez esto por algún evento del destino que estaba abierto la bolsita así que vamos a por lo menos este de probar miren el empaque se ve hermoso me encanta el empaque es bien bonito se ve con un perfume muy fino muy elegante a ver vamos a y miren la tapa solo es esto vamos a ponerlo a prueba esto obviamente va a ser para mí he escuchado muy buenas reseñas sobre esto y vamos a ver mi opinión vamos a esperar un rato chicas mientras que va haciendo contacto desde ya les voy diciendo que ni bien lo utilice la bruma salió un olorcito muy agradable pero está haciendo efecto vamos a esperar unos minutos para poder hacer una pequeña reseña o primeras impresiones de este perfume este es para mí en sí lo quería hacer por secciones pero bueno aprovechamos que estaba abierta estas dos están selladitas están a la venta sí y de ahí chicas pedí estas de acá que son colección también este es lil este es violeta creo que tengo otra también que es otro otro aroma son juveniles la verdad no sé cuándo salieron en catálogo dice Avon Collection lila, violeta, eau perfume 50 mililitros estas están selladas y estas están también en venta pero si no las vendo las pondré en mi colección ya que me encanta coleccionar me parece que hay dos más de estas de ahí tengo el el soft mug perro que estoy hablando de Avon tengo el delice aproveché esta vez y pedí todas casi de esta no sé por qué he repetido dos me habré equivocado no lo sé miren estos también de estos también hay dos delices porque creo que era una oferta de pack y bueno y es así tengo el soft mug delices tengo el soft mug clásico tengo el soft mug vainilla y tengo el soft mug que dice acá ay chicas ayúdenme la roja no 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 puedo distinguir estas entran a la colección de estas tengo repetida así que está también de oferta recuerden miren esta es la campaña 17 los precios ni los recuerdo tendría que leer ahorita la guía ya no te viene la boleta en físico me parece que se descarga ahora todo es virtual pero yo siempre consumo las cosas que están de oferta entonces por ahí debe estar cómodo yo igual de precio de catálogo les hago un descuento dependiendo también no porque otra vez es una campaña que están súper cómodas bueno chicas estas son mis compritas de la campaña número 17 espero que se encuentren bien no fue mucho porque simplemente lo hice para poder coleccionar estos perfumes que me encantan y ya estoy volviendo con la campaña número 18 y para ya quedarme actual con la que está vigente que es la campaña 19 ya saben que si ustedes desean comprar algún producto de Avon pueden contactarse conmigo en mi link de mi whatsapp directo que está abajo en la cajita de descripciones o también pueden ingresar al link de mi tienda virtual de Avon y hacer las compras directamente que igual también hay ofertas bueno quería agradecer mucho los mensajitos que he recibido porque por mi retorno disculpenme estoy tratando de de grabar de repente todo lo pendiente que tenía he tenido muchas cajas de pedidos productos sellados cerrados que no he tenido tiempo de subir pero que poco a poco estoy subiendo para poder regularizarme y poder hacer un en vivo con ustedes antes de navidad si Dios quiere hacer un sorteo para las chicas que me han comprado en la página online de Natura y para aquellas que siempre me colaboran tengo muchos planes muchas cositas pero ya les voy a ir comentando en otro video un besito se me cuidan y bueno nos vemos en otro videito chao